¡Hola Pipis! ¿Qué onda guachas? Tenemos un Pipis al rescate en 3, 2, 1 Como que medio mocho el dedo lo hice, ¿no? Tenemos dos Pipis al rescate, en verdad, así que voy a comenzar ya mismo Pero antes quiero decirles, porfis, dorfis, porfis, dorfis, ¿qué decía la piba? Que se suscriban al canal y activen la campanita Se viene una sorpresota, una sorpresota en YouTube, así que estén atentis Caso número 1 Hola Fia, siempre veo todos tus videos, me hacen divertir mucho, pero esta vez me tocó a mí Todo empezó con la aplicación de parejas de Facebook ¡Ay, chicas! ¿Cómo nunca hablamos de la aplicación de parejas de Facebook? Ay, chicas, me olvides ponerme los lentes de vuelta, ¿qué me pasa? Me mata que los vivos me avisan, los lentes, los lentes, gracias Y ahora no tengo nadie que me avise, ay, qué triste Yo no conocía la aplicación de parejas de Facebook Y me la empezaron a comentar hace poco y me dijeron que es como un Tinder o un Happen Pero mucho mejor porque es como súper tranqui Y no es tipo tan polémico, digamos Así que, nada, yo no tengo Facebook Pero en el caso que lo tuviera, quizás la estaría usando, ¿no? Ya en este momento de la vida en el que uno está tan solo ¿Alguien me avisa si está usando la aplicación de parejas de Facebook? ¿Me ponen en los comentarios? Bueno, dice Me empiezo a hablar con un chico colombiano Me pidió mi WhatsApp y lo continuamos por ahí Hablamos un poco sobre nuestras culturas Yo soy peruana La charla venía bien hasta que me preguntó si sabía bailar salsa Y yo le dije que muy poco Lo cual es verdad, pero preferí ser sincera Llegado el caso de conocernos Era muy tarde ya Y me clavó el visto al día siguiente Y pasaron dos días y no me escribía Yo pensando que capaz no le copaban las chicas que no bailaban salsa Ya que su país es muy de la salsa Igual sería un bobo si no te clava el visto Y te deja de escribir por siempre porque no baila salsa Como que le pasa No creo Entonces yo, al ver que ya no me iba a escribir más Decido eliminarlo de mis contactos A la tarde A la noche, él me escribe y me dice Hola, me borraste Porque al eliminarlo le dejaba de aparecer mi foto Yo le dije que pensé que no me hablaría más Y que por eso lo hice Me dijo textual No bebé, estaba ocupado con mis clases virtuales Él está en primer año de medicina Ok, pará, Pipi, vos re insegura Re insegura, ya lo eliminaste el chabón Diste por sentado que si no bailo salsa no soy suficiente para vos Calmemos, no cachorras Me llamó en ese momento Hablamos como 20 minutos Y como que coordinamos en vernos el sábado Ese día era un jueves Yo el sábado tenía que cenar en la de una amiga Así que le dije que luego iba Fue lindo conocerlo Era un chico muy lindo y muy amoroso Me dijo que yo le gustaba más en persona que en fotos Tomamos, bailamos y empezó a besarme ¡Ah! Bajó y luego íbamos a hacerlo Y pequeño detalle ¿Bajó dónde? ¿Bajó? ¿Bajó? Bajó ¡Ay, ay, ay, ay! Que me pongo cachonda, Pipi Bajó Y luego íbamos a hacerlo Y pequeño detalle Su amigo no quiso colaborar ¡Pu! Ya se puso nervioso el colombiano Yo pide lo más comprensiva Aunque un poco decepcionada Pero igual Como que eso no me importó Nos vimos dos o tres veces más En esa misma semana Y bueno Su amigo no colaboraba mucho ¡Pero, che! Nunca estuvo como a mí me gustaba Pero eso no me importó Nunca estuvo como a mí me gustaba Suena como No quiero ser guasa No me obliguen No me obliguen Pero estaba gomosa, amiga Decímelo Como no estaba en todo lo dura Que a vos te gusta Él me gustaba Era muy cariñoso Y hablábamos de todo Yo también estudio Pero para contadora Luego a mí se me ocurre La mala idea de invitarlo Al cumple de mi mejor amiga Que fue este sábado ¿Este sábado qué pasó? ¿Este qué pasó? O sea, no están en cuarentena Ustedes No sé en qué parte del mundo Estás, Pipi Pero evidentemente No están más en cuarentena Bueno, este sábado Cumple de tu amiga Lo llevaste a él Perfecto Él muy atento me acompañó Tragos van, tragos vienen Fue el comienzo del descontrol Lo cual yo no me acuerdo de nada Solo al final Recuerdo caer en mí Y reaccionar Esto es un montón Es un montón Y estar besándome Con otro chico Amiga Qué escabeada que estabas Vuelva, no te diste cuenta Que no era el chabón Con el que había llegado La cagaste Gorda Me quise morir No había problema Que él quería que fuéramos Solo amigos Ya sin nada de sexo Ni besos Ni nada Yo le dije que por qué Él me negó a haber visto Esa situación del beso Solo sentí que ya lo había decepcionado Me quise acercar a él Y se le pasa Yo sé que me lo merezco Pero yo no fui consciente de lo que hice Y me duele haberlo perdido como amigo No íbamos a hacer nada tampoco Pero pasábamos buenos momentos juntos Bueno, lo hice un poco largo Pero bueno Ya intenté de todas maneras Comunicarme y disculparme Pero es como chocar contra una pared Espero que me leas Porque estuve muy triste estos días Con mucha culpa Que hasta me quitó el apetito Mis amigas han estado sosteniéndome emocionalmente Hoy me siento un poquito mejor Y espero dejar de sentirme tan culpable Beso, Fia, y saludos a los pipis Posdata Nunca más tomo en una fiesta Pará Abro acá el debate Y díganme realmente Si es perdonable lo de la pipi o no Porque yo siento un poco Que si esto fuera al revés Y fuera ella contándonos Que el chabón se puso en pedo Y se chapó otra mina delante de ella Estaríamos todas rematándolo Al chabón Yo primera que todas, ¿no? Obvio Primera ahí En la lista A la vez como le pasa una pipi Como que a la vez siento que la entiendo Y pobrecita Y la siento arrepentida Y ojalá que el chabón la perdone Porque realmente Se siente muy mal Está arrepentida Siente culpa Y no lo hizo a propósito Ni nunca su intención Fue lastimarlo Pero a la vez me pongo en el lugar del chabón Y debe ser medio chocante Que la piba con la que te estás viendo Te estás conociendo Te invite al cumpleaños de su amiga Y se chape otro chabón adelante tuyo Como que ni siquiera que era un evento neutro ¿Entendés? Él estaba re visitante en esa Y como que se debe haber sentido Muy como el orto No sé No sé qué decirte gorda O sea Para mí Dale tiempo Para que se le pase Trata de remarlo un poquito Y si ves que no Y si de verdad El chabón no quiere saber nada Respetáselo Porque quizás Posta le hace mal No sé Igual Opinen las pipis Porque nada No sé Como que me pone en un lugar Medio contrariado Esto Yo siempre creí que era una excusa Esto de estaba en pedo No sabía lo que hacía Porque a mí nunca me pasó De estar tan en pedo De no saber con quién estoy Terminando Transando Garchando Como Pero bueno No estoy diciendo Y mirá que soy una borracha Pero no estoy diciendo Que no pueda pasar Creo que cada cuerpo También reacciona diferente O cada uno toma A diferente escala O acá uno le pega Distinto el escabio Pero No sé Quiero que opinen las pipis Porque a mí Como nunca me pasó Esto de perder Tanto O sea Si me he perdido la conciencia Que era demasiado Toda vomitada Pero nunca me pintó Para ese lado Como que se entiende Horrible lo que acabo de decir No hagan eso No beban alcohol Hace mal Bueno Les voy a leer un pipis Al rescate Caso 2 Para salir de lo engorroso Que fue lo anterior Quiero aclarar Que yo no soy ejemplo De nada O sea A veces me pasa Que sobre todo Con las pipis adolescentes Que se toman muy a pecho Lo que digo Y real No soy ejemplo de nada Chicas Por favor Somos todos parte De una comunidad En donde todos Nos podemos equivocar No es cabien No lo hagan Hola Fia ¿Cómo estás? Primero que nada Decirte que me alegrás mucho En esta cuarentini Y me levantás mucho el ánimo Te mando Porque soy muy cerrada Y me cuesta mucho Hablar con mis amigas Y siento que tal vez Ustedes me pueden ayudar Acá estamos cachorra No te preocupes El tema viene así Estoy de novia hace 3 años Unos años antes De ponerme de novia Esto es muy fuerte Ojo Unos años antes De ponerme de novia Sufrí un suceso de abuso Muy horrible Por parte de alguien Que decía ser mi amigo A partir de eso Quedé muy mal Y me costaba relacionarme Con cualquier persona Del sexo masculino Dos años después de esto Conocí a quien hoy Es mi novio Comprometido Él me ayudó muchísimo A sacarme de encima Muchos de los mambos Que me habían quedado Me ayudó A que yo misma Curara todas esas heridas Que me habían quedado Respetó mis tiempos Y me acompañó mucho Al punto Que intentaba estar con él Y se me venía La cara de mi amigo Por lo que rompía en llanto En ese momento Y él solo me abrazaba Y no me preguntaba nada Lo amo Con todo mi corazón A tu novio Es lo más del mundo No, 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 no Me parece un hermoso total O sea Nivel de construcción De este pibe Nivel de amor Incondicional De este pibe Nivel de comprensión Nivel de apoyo Nivel de respeto No, no, no Es todo lo que está bien Real Con el tiempo Superé mucho Todo esto Y formamos una pareja Súper sana Y compañera Hasta acá dirías Que envidia Wacha Te estoy teniendo Pero Aquí viene el problema Él es un chico De estatura Más bien baja Y mi familia Yo sé que esto es muy bizarro Chicos Es muy bizarro A mí ya me dan ganas De darle dos bifes A la gente Pero Bueno Voy a leer Voy a leer Porque ya me pongo nerviosa Él es un chico De estatura más bien baja Y mi familia Siempre fue muy De la estética Y lo hegemónicamente correcto Sabes tu familia ¿No? Por donde me la paso ¿Vos? Que no puedo ni terminar de leer Porque ya me da una bronca Que quiero gritar Antes de presentar Lo que les mostré Fotos de él Me tiraron la re pálida Diciéndome que yo daba Para más Y todo ese verso Yo lo amaba tanto Que si bien Me hacían mal Esos comentarios No me importaba Y eso que siempre Fui muy insegura Con cómo me ven los demás Y con cumplir Con lo socialmente Aceptado Vomito Náuseas Estoy en un punto En el que me cago del dolor A ver si se entiende No puedo creer Lo que estoy leyendo Hace un tiempo Él me pidió compromiso Y empezamos a construir Nuestra casa Ya casi está terminada Y en todo esto Mi mamá y mis hermanos Me empezaron a decir Que si estaba segura De todo esto Que ellos imaginaban Algo mejor para mí Y no sé por qué Ya me empezó a afectar Tanto Al punto de que me encierro Y ni con él Quiero hablar Me hacen replantearme todo Pero si yo pienso Para adentro mío Sé que es lo que quiero Sé que nunca conocí a nadie Con el corazón Y la bondad Que tiene él Y bueno No sé qué hacer Para que todas estas ideas Salgan de mi cabeza Para que los comentarios De mi familia No me afecten Ni a mí Ni a la relación Y por otro lado Me pone triste Que ellos no puedan ver Mi felicidad Y piensen Solo en lo físico Bueno En fin Espero que me leas Pipi Y que puedan decirme algo Que calme mi cabeza Te mando un beso enorme Y espero que estés bien Posdata Te mando unas fotos nuestras Para ponerle cara a la historia A mí me mató Que me mande las fotos Porque No quiero hacer un comentario De mierda Hegemónico ¿Entendés? Pero el chabón está bárbaro Chicas No sé cómo decir esto ¿Ok? No está bien lo que estoy diciendo Pero igual lo quiero comentar Está de churrete Dicho esto Quiero decir Que no hay que fijárselo No de verdad Fuera de joda Ves la foto y decís O sea Ni siquiera entiendo El planteo nazi Que te está haciendo tu familia Pero ponele El chabón te hace feliz boluda Te sanó una de las heridas Probablemente más fuertes Que hayas tenido en tu vida Te acompaña Es dulce Es bueno Te hace recontra feliz La pasan bien juntos Es una buena persona Como que tu familia Que cierre el orto Que tu familia cierre el orto Quiero decirlo de vuelta Que tu familia cierre el orto A ver si me entendés Como digo ¿Cuál es el parámetro Hegemónicamente correcto Socialmente aceptado? No Basta Cortemos con eso Porque podés estar Con Brad Pitt Boluda Y ser un infeliz de mierda Y no te lo deseo Amiga Vos encontraste una persona Que te hace feliz Más allá de tu historia personal Que es muy fuerte Y realmente No sé cómo decir esto Sin que sea chocante Pero El nivel de comprensión Amor y respeto Que manejó él En tu proceso de sanación La verdad es admirable O sea No cualquier pibe Se banca A acompañar a alguien En un momento así Yo sé que es polémico Y siempre que digo algo De este estilo Medio que les hace un poco de ruido Pero es muy difícil Acompañar a alguien En lugar de acompañar a alguien Que está pasando por un mal momento Que vivió una situación traumática De verdad es muy difícil Y hay mucha gente Que no tiene los recursos Para manejarlo O no tiene la capacidad O no puede O no le sale Y este pibe Realmente me parece Todo lo que está bien gorda Como vos En serio Vas a perderte Al amor de tu vida Porque tu vieja Lo quiere 10 centímetros Más alto Pero mami Anda a hacerte la paja O sea No quiero mandar a tu mamá A masturbarse Pero de verdad Como hay algo Que no sé Está muy conectado Con lo frívolo Y lo superficial Y muy poco conectado Con la esencia Con lo interno Con la pasión Con el amor Con lo físico Con lo carnal Incluso Como digo Me descoloco este caso Porque no tengo más nada Que decir Que tu familia Cierra el orto Lo quiero decir mil veces Que tu familia Cierra el orto Vos acá lo decís Muy claro Me pone triste Que ellos no puedan Ver mi felicidad Y solo piensen En lo físico Vuelve a si vos Sos feliz Al lado del chabón Ellos tienen que ser felices Y si no No vale la pena Ni que pierdas Un segundo de tu tiempo Yo entiendo Que es tu familia Y tira Pero a veces La familia se equivoca También la familia Se puede equivocar Y uno si bien está Muy atravesado Por cuestiones familiares Que quedan como arraigadas En uno Desde que uno Es muy chico Hay que también Poder cortar eso Y decir Ok yo no soy esto Yo también soy una persona Independiente Y también tengo Mis propios valores Y he forjado a lo largo De mi vida Mis propios valores Y puedo estar en desacuerdo Con mi familia En ciertos aspectos Como puedo estar en acuerdo Con otros aspectos Eso también te convierte En una persona adulta No repetir el mandato familiar Sin cuestionarlo Vos podés encontrar Tu propio camino De la felicidad Que creo yo En mi humilde opinión Acorde a mis valores Estás re contra mil Más acertada vos Que tu madre O sea En serio Como le quiero un chabón Por lo estético Y amiga Para una noche Todo bien Pero para formar una vida Yo priorizaría Todas las cualidades Que está teniendo Este cachorro hermoso Que tenés al lado Siempre tu felicidad La gente que te quiere bien Te va a querer Ver feliz Y la gente Que no te quiere ver feliz No significa que no te quiere Sino que capaz No te quiere de una manera muy sana O no te quiere de la manera Que vos necesitas que te quieran Y a veces es bueno Poder hacer un corte Que no significa poner distancia Sino hacer como un corte emocional Y decir Ok, esto pensás vos Pero esto pienso yo Y esta es mi decisión Y a mí me respetás Y no significa que no te quiera O que te deje de ver O lo que sea ¿Se entiende? Como a veces Hacer un corte en la familia No significa No hablarse más con la familia Sino entender Que uno puede tener Unos valores diferentes Y que está bien Cada uno es un ser humano Tiene su propia forma de pensar Si vos estás segura Que él es el amor de tu vida Que con él sos feliz No hay más nada que charlar Pipi Quedate al lado de él Sean felices Construyan esa casa Cásense Tengan 40 mil cachorritos Bueno, no sé si 40 mil amiga Porque el presupuesto Se te iría a la mierda Salvo que seas millonaria Pero digo No, de verdad Creo que está clarísimo esto Igual opinen Yo creo que todas van a estar De acuerdo conmigo En esta opinión Porque creo que Nada, básicamente Acá siempre priorizamos La felicidad De las pipis Y sos feliz al lado de él No hay más nada que decir Que tu familia Cierra el orto Lo volví a decir Ella Lo volví a decir Pero pónganle en los comentarios Porque quizás una opinión sola No pesa tanto Y si todas le ponen algo lindo En los comentarios Respecto a Que tu familia Cierra el orto Soy una mierda Me voy a ir al infierno Un besito a tu mamá Bueno, nada Capaz le ayudamos Eso quería decir Pero me fui por las ramas Porque quiero que tu familia Cierra el orto Bueno, pipis Esto ha sido todo Las estoy leyendo Y nos vemos la próxima Adiós Que tu familia Cierra el orto